Al mío costad, no necesita más la presentación, porque es seguro que tú ahí desde ta casa ya has dicho Sí, sonéis, sí, efectivamente, el héroes del silencio Buen día Enrique, hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos, habéis sacado un disco ahora, ¿cómo el cambio? ¿Habéis cambiado de estilo? ¿Sois más agresivos ahora? No, bueno, en realidad no es más que un intento de igualar el sonido del directo al disco Nosotros yo creo que siempre hemos sonado un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo Lo que pasa es que el primer disco creo que no tenía mucho que ver con nosotros Oye, a vosotros la crítica os ha machacado bastante a veces, sin embargo, pues cada vez vendéis más, sois más famosos ¿Cómo os relacionáis a esto? Bueno, supongo que, bueno, es normal, la crítica lo que se dedica normalmente es a machacar los discos que venden mucho O sea que no me extraña, nosotros vendemos mucho, luego, ya saben los críticos, los héroes, hay que machacarlos Pues sí, a ver, Joaquín, ¿qué vais a cantar ahora? ¿Cuál es el tema? Sí, pues vamos a cantar, tocar nuestro primer single de este segundo LP que se llama Entre dos Piedras Pues vamos a ver ¡Gracias! 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 Te puedes pedir Cualquier oferta es buena si quieres poder Y qué fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás Tienes muchas huellas que borrar ¡Gracias! Tú déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!